Bueno, la Sociedad Italiana es una institución que ya, como lo dije otras veces, está por cumplir 80 años. Es una institución que está bastante deteriorada ediliciamente, es muy complicado arreglarla, pero bueno, digamos, vamos por el espíritu de la institución. La idea es ver si a través de la convocatoria de cosas, de vidas, de hechos que se sucedían en la institución, la gente vuelve a acercarse y volvemos a recuperarla. Si no se puede lo físico, recuperaremos el alma. Y bueno, entre las cosas que se nos ocurrió, que podíamos volver a juntarnos las mujeres para jugar a pelota al sexto, que éramos muy buenas, y nos divertíamos mucho. Teníamos una gran profesora, que era Blanca Bernardi, que la quisiéramos convocar, no sabemos dónde está, en qué parte de la Argentina, pero si nos escucha, queremos convocarla. Y volver a armar un amistoso de pelota al sexto. Abrimos la convocatoria por Facebook y también lo hacemos por este medio. Todos los que tengan ganas de que nos juntemos en septiembre, nos pongamos un poco en forma. Y en octubre hacer unos partidos como para volver a juntarnos y reírnos y divertirnos y reencontrarnos con el pasado y con este lugar que nos acogió en toda nuestra adolescencia. Seguramente esto servirá, además, para tomar impulso en otras actividades, ¿no? Bueno, eso esperamos, digamos. La idea también es a fin de año hacer la obra, hacer alguna fiesta, hacer un acto. Iremos de a poco, pero la cuestión es que no se pierda. ¡Gracias!